La taberna Sirva un trago fuerte, señor cantinero, deme más licor Ya que así son ellas, mientras más se quieren nos pagan peor Pero hay corazón, ella nunca te quiso de veras, no te supo querer Ya ves que su amor, para ti solo fue una quimera, quimera nomás Le pido a mi Dios, un castigo y con justa razón Que encuentre otro amor, que encuentre otro amor Que también le pague con igual traición Pero hay corazón, ella nunca te quiso de veras, no te supo querer Ya ves que su amor, para ti solo fue una quimera, quimera nomás Le pido a mi Dios, un castigo y con justa razón Que encuentre otro amor, que encuentre otro amor Que también le pague con igual traición Que también le pague con igual traición